Para que se configure una ola de frío polar, la temperatura mínima debe ser de 2 grados o menos y la máxima de 12 o inferior durante 3 días consecutivos. Si bien esas condiciones en algunas partes, en algunas ciudades o localidades del país se pueden llegar a dar en las próximas 48 horas, no así el miércoles donde la máxima para todo el país se espera que sean superior a los 13 grados. Desde el miércoles, la temperatura aumentará gradualmente 1 o 2 grados por día. Esperando la temperatura más elevada de la semana, el día sábado, con mínimas en el entorno de los 8 a los 10 grados y máximas en el entorno de los 15 a los 17, 18 grados. Para el 24 y 25, pronostican una desmejora. Podrían en este momento los modelos indicar de que en el litoral oeste una desmejora ya sobre el término del 24 y el 25 que podrían extenderse a todo el territorio nacional. Pero esto lo vamos a estar evaluando en las próximas 24, 48, 72 horas.